Más de 16.000 kilos de semilla para siembra de cártamo en 6.634 hectáreas, 72.000 kilos para 432 hectáreas de sorgo, así como semillas para 92 hectáreas de frijol, 80 de maíz y 600 hectáreas de algodón se han puesto a disposición de los productores afectados por las heladas, informó el gobernador Guillermo Padrés. En reunión con productores y el director nacional de Acerca, Manuel Martínez de Leo. En esta cuarta reunión de la sesión permanente con representantes del sector agrícola, en la que se confirmó el pago de 100 millones de pesos de Procampo hasta el momento, se recibió la visita a nuestra entidad del director de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria y se planteó la necesidad de dar puntual seguimiento a la distribución de semillas para prever la productividad y posterior colocación en el mercado. Yo les pido que sigamos trabajando todos de la mano, que sigamos muy pendientes con el canal de comunicación abierto entre productores, gobierno estatal y gobierno federal para poder dar respuesta y aprovechar el poco tiempo que nos queda para poder lograr la resiembra en la mayor cantidad de hectáreas aquí en el Estado de Sonora. El informe que nosotros tenemos es que en el tema del cártamo ya se dispersaron 16 mil kilos de semilla para 6 mil 634 hectáreas en el Valle del Yaqui. También se dispersaron ya y tuvimos que estar ahí trabajando de la mano con nuestros amigos algoneros para que se destrabara el permiso para la importación de la semilla, siendo esta un traxénico y ya se han, hasta ahorita el reporte que yo tengo, se han liberado la semilla para alrededor de 600 hectáreas, en sorgo 72 mil kilos para 432 hectáreas y en maíz para 80 nada más, que es a lo que alcanzó precisamente por la ventana que se nos fue. Y en el tema del Fijuador 92, también se han liberado, se han agilizado a través de Zagarpa y Semarnat la emisión de 14 permisos para algunas otras siembras de hortaliza que se están llevando a cabo. Le reitero, necesito decirles que cuentan con todo el apoyo del gobierno del Estado, no vamos a escatimar gestiones como lo del agua, recursos económicos, trabajo que tengamos que hacer todavía en mesa para poder responder a la necesidad de los productores y buscar las mejores alternativas y salir adelante ante esta problemática.